A la competencia, les agradecemos sus comentarios, y lo hacemos con dos palabras. Escucha y aprende, mezclas con sentimiento. 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 ¡Gracias! 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 Yo te sento esta rupa pa'l negro y pa'l culichí Pa' vivir, pa' vivir, pa' vivir, pa' vivir Pa' seguir, pa' la radio, pa' que se lo dejan divertir Pa' vivir, pa' vivir, pa' vivir, pa' vivir Yo te sento esta rupa pa'l rapa y pa'l morir Dos y dos, cuatro, cuatro y dos, seis Seis y dos, ocho, ocho, diez y seis Pon, pon, que la paquera de Jerez Pon, pon, que la paquera de Jerez Pon, pon, que la paquera de Jerez Porque yo soy, yo soy, yo soy Un flamenquito, un flamenquito Un flamenquito, un flamenquito Que con el con el Ramón, vamos a ver Que con el con el Ramón Juego, juego, juego Juego en el Benjitre, en el Benjitre Voy a la Benjitre, en el Benjitre Voy a la Benjitre, en el Benjitre Voy a la Benjitre, en el Benjitre Que nos vamos allá, Malacan Mi amor es para ti Si tú vienes que con ella yo yo Que si tú vienes con ella yo yo Te deja de llorar Te deja de llorar Te deja de llorar Y Quédame mal Porque tú eres el amor que tengo Que tú siempre serás mi dueña Sin que deja de llorar Que mi corazón no lo pueda matar Si te deja de llorar Y no te va a dejar Deja de llorar Y no me voy a dejar Si te deja de llorar Y no te va a dejar Deja de llorar Y no me voy a dejar ¡No te va a dejar, no te va a dejar, no te va a dejar, no te va a dejar ¡Venga a decirme que no! Y no te va a dejar, no te va a dejar, no te va a dejar! En una vía Ay, ay, ay Ay, música perfecta Ay, música perfecta